ZOMBIE APOCALYPSE Y entiendo que será lo que estábamos haciendo hasta ahora Y dando golpecitos hasta adelante Una pregunta ¿M es Euromaster? No No, no Euromaster creo que sea RM RM, dale, dale Por arriba, Naromo, por arriba Pero en la carrera sigue al que tengas delante No te vayas ni por arriba ni por abajo Tira el foro donde va el que va adelante No, Derry Somos un huevo hoy además ya Lo que hay que hacer es no juntas Y con el grupo de adelante Y en la última opción Va a hacer la épica Me había dicho que en carrera hay límites de golpe ¿Cómo límites de golpe? Gracias, Barón No, no se puede Estoy a topísimo, jefe de equipo A topísimo Sí, hay límite de golpes Y cuando llegas te expulsan ¿Really? ¿Alguno me podéis confirmar esto, chicos? No La verdad es que yo no tengo miedo Si quieres volver a todo el mundo y lo compruebo Aquí puede ganar cualquiera Cualquiera Gracias, chicos ¿Sabes qué tal? Tú dale a todo Dios y lo compramos A ver, yo le... A ver, no le voy a dar a todo el mundo Lo que haré será lo de ir eso Lo de ir detrás Si no, pues bueno Tenemos que correr a la siguiente Que todo lo malo sea eso Eso es lo que tengo que ver, Leon y Dars Es que a mí solo me mola hacerlo mucho, tío Entonces, a ver A ver A ver qué hago cuando llegue a la última vuelta Eso la... Si estoy para ganar lo haré Tenerlo claro que si estoy para ganar voy a hacer la guarra y voy a taponar Vale, lo siento mucho Pero si estoy ahí arriba Igual quedar cuarto, que quinto, que sexto, que tercero ¿Sabes? Qué cerdo Hombre, no Si voy a ganar voy a dejar que me pasen Estás tú listo Qué cerdo Venga, te lo miro ahora No me da tiempo, no me da tiempo He estado mirando ahora, pero no me da tiempo Come on, baby El que llevo yo no, Arnau Es la porchinera que era Tuvo hacer nada de la bici, desgraciado Es que se nos va a dar Había un R34 y un R32, Arnau El ruso llevaba un R32 440 Uy, se matan Se matan, se matan En la curva que sí En la curva, en la curva esto va a ser una locura 8 pues, voy a octavos, se haría 16 Bueno Ojo, están aguantando los paralelos, ¿bien? 4 while, 4 while 5 en paralelos en la curva, tú Esto es, esto es Ahí está, primero los cortes Lo mantienes, tú, lo mantienes Mira, 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 ahora mismo me está adelantando hasta la puntada, macho Ahora yo me estoy liando, pero a lo cual A la siguiente te voy a poner libertad Hostia Ojo, ahí están los toques Yo no iría por ahí, en fin No lo haría ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Pero ¿esto qué es? Es que a mí me parece súper divertida, macho ¡Ay, está feliz! ¡Hkah! ¡Hkah! ¡Oh!, he matado a Brandon, he matado a Brandon ¡No quiero en remuncos! ¡No quiero en remuncos! Hostia, me he metido en el grupo, tío, no debería haberlo hecho Oh, madre, madre, madre Yo estoy 6 Parece la nascar esto, tú A ver, yo me he pegado a la derecha ya, eh O sea, a mí, ya no tengo el agua Hola, que me han empujado Madre mía, bro Vale, vale, calma Calma, chicos Calma, a ver, la carrera hasta la última vuelta no tiene sentido ninguno Dios, estoy viendo el radar y ahora mismo tengo miedo ¿Qué es esto, loco? Parece Caldutti, tío, con las flechas, tío, en el minimap Dios mío, estoy en el ritmo Y tengo miedo, tío Ay, ¿pa qué carrera, tío? Ay, perdón, 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 perdón Métete, métete Madre mía, ¿qué es esto, tú? A ver, yo estoy 6 Algo, Leonidas, que tampoco entiendo, tío Yo creo que a 430 Las ruedas delante del Ferrari Deberían de calentarse Yo creo, eh Ya me han ido quizá loco o descreído Venga, aparte de una agresión, chicos Todos en filita Y en la última vuelta nos matamos todos, venga ¡Uy! Madre Madre, 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 madre Hostias Hostias, ahí, hostias Vejos a la derecha, eh, ya, en la última curva, eh Dios lo digo ¡Hostia! ¡No, no, no, no! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! Pero no tengo reújo, creo Madre mía, recordó el primer sector Mira, la fui primero en la primera curva En la última vuelta, tío Creo que no tengo reújo, tío Y estoy sudando, o sea, la carrera con menos esfuerzo y me están cayendo las voces de sudor hasta la pierna. No entiendo nada. No tengo relujo, no tengo nada. Es una locura esta carrera, Aderu. Es una puta locura. Recuerden esto, voy primero a mitad de carrera. Me ha matado en la primera, no jodas. ¿No la ha hecho a fondo? Sí la ha hecho a fondo, Leonidas. No, no, no se jodió. Pula, pula. Ahí voy en medio. Ahí empuja, empuja, empuja. Aguante. Pero cuál, cuál, Leonidas, que ahora mismo no estoy concentrado aquí. Haciendo la vuelta rápida, mejorándola en 11 segundos. Pero estamos torpes Esto va a ser un horror Yo no me mato, vale, vale Dime que no es el mínimo de golpes Porque aquí no estamos dando abajo A mi me están dando por detrás, yo estoy dando por delante Es decir, aquí es lo de los golpes Y eso El nombre es delante, vale Yo cierro ya el interior A ver, a mi tampoco me inspira confianza, Leonidas Pero es mejor esto que Ir yo delante, la verdad Saliendo yo delante estoy condenado Ahí están empujados Tío, no tengo rebufo, tío Pero con el rebufo de un coche delante Si puedo llegar al bulldog Yo todo el rato primero A ver, luego aquí ya no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ah, esto no es la... Ah, no, no Ahí, ahí, échame más afuera, hijo de... Se lía, se lía Se lía Se lía Décimo segundo Bueno, a ver A ver, me pongo un apoyo Pero ¿por qué siempre me matan a mí, tío? Nada Décimo quinto Me cago en Dios, tío Tranquilo, tío Queda una curva Somos españoles todos Coño, es como joder, Diego O como la reconcha de la lora Has perdido tu hueco Ahora, tened claro que como pilla el italiano lo pienso estampar, eh Os lo aviso ahora, eh Por hijo de la gran puta Porque es lo que ha intentado hacer él, eh Ve por abajo, ok Un décimo, tío Un décimo, tío Ahí está, Peter No me están dejando ir para adentro No me jodas, tío Vamos, vamos Vamos ¡Vamos! ¡No! ¡No me lo creo! 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 ¡No me lo creo, tío! ¡A 0,01, tío! ¡He perdido! ¡No me lo creo! 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 68 puntos, tío 181, tío ¡Joder! ¡Eh! ¡Lo bueno! ¡Que estoy ya en ese Deportividad! ¡Pero a tope! No, yo quiero ver la llegada, ¿eh? Yo creo que he estado primero yo, ¿eh? Mira, mira el debo y dice, tío ¡Qué hostia te da! ¿Sirve de algo que suba una foto realmente? Esa es mi pregunta No ¿No es entonces? ¿Dónde está el deameta? ¡Es que mira desde dónde estoy por delante, tío! Es que, tío Me acaban de robar una victoria clarísima, tío ¡Vamos! Y me la han robado clarísima, tío ¡Oh, Dios mío! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Tío, tío, tío Me han robado la puta carrera, tío Me han robado la puta carrera, tío